Hola, gracias por ver y disfrutar de este video. Llamamos a Ashley, la chiquita. Gracias. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.